Mira nada más que cosa más divina, está acostadita reposando con sus crías. Como ya están grandecitas las traía en el lomo, una, dos, tres, veo como dos, cuatro, seis, siete, creo que son ocho, ay cuántos son, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, creo yo que son diez colitas. Ahí va uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y dos por allá. Como ya son grandes ya no caben dentro del marsupio, pero están ahí. Esta pequeña fue rescatada en la supermanzana 50 por un vecino preocupado que estaba atrapada en su patio y alguna vez vio a otro de sus vecinos con un palo cuando la vio caminar por la azotea. Entonces era mejor ponerla bajo resguardo. Y aquí la tenemos compartiéndoles estas maravillosas imágenes. Una sobredosis para mí de ternura a estas horas, que ya vengo cansada de tener la calle con jaulas, pero muy feliz, muy, muy feliz. Mira qué cositas más bonitas. Mañana su liberación. Gracias.